En el gobierno de Michoacán hay instrumentos para que las mujeres salgan adelante, así lo manifestó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo durante la entrega de créditos a la palabra a 166 mujeres madres jefas de familia en Acuixio del Canje, apoyos que suman casi medio millón de pesos. En la plaza principal de esa localidad y ante las beneficiarias, el mandatario estatal aseguró que el gobierno del estado cuida a las mujeres michoacanas y prueba de ello es el crédito a la palabra y la implementación de diversos esquemas en beneficio de ese sector de la población. En el acontecimiento, recordó que la meta establecida dentro de este programa es colocar 100 mil créditos durante este año, apoyos que dijo servirán para que las madres jefas de familia hagan frente a los diversos compromisos que tienen. La meta que nos hemos planteado son 100 mil apoyos, 100 mil apoyos este año para jefas de familia, no sé si lo vamos a lograr, son muchos, pero hay que ponerse metas grandes, retos grandes para ponerle todo el empeño y lograr lo más posible, pero sí vamos a tener un número muy alto de apoyo a las jefas de familia. Silvano Aureolés lamentó que en la actualidad se sigan presentando casos de violencia contra este sector. Pero nosotros necesitamos que las mujeres tengan herramientas para defender sus derechos, por eso necesitamos que las mujeres se sientan seguras y sepan que tienen que las apoyen, que hay instrumentos para salir adelante y para construir mejores condiciones de vida. En ese sentido pidió a las legisladoras locales y federales etiquetar más recursos para que este programa tenga más beneficiarias. Por su parte, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Fabiola Alanizámano, explicó que los proyectos de crédito a la palabra van desde los mil hasta los cinco mil pesos, con interés cero y un plazo de pago de hasta seis meses sin garantía ni aval, solamente con el requisito de ser jefas de familia. En Villa Madero, Michoacán, el mandatario también entregó recursos del programa Palabra de Mujer por un monto superior al millón de pesos, beneficiando a cerca de 500 michoacanas. En ese municipio recalcó que ha instruido a las diversas dependencias que participan en Palabra de Mujer para que este programa no sea burocrático, sino que resuelva de manera pronta. En tanto, calificó como alentador el hecho de que el 93% de las beneficiarias que recibieron su crédito hace unos meses ya hayan cumplido con su pago, lo que permitirá que más michoacanas se sumen a este apoyo.